¡Hola! Bienvenidos a Un Nuevo Error. Un Nuevo Error. Un Nuevo Error. Un espacio autogestionado abierto a procesos de formación, de activismo, de ocio y divulgación. Y es una casa que está ubicada en el barrio Belén Granada. ¿Este espacio qué es? Este espacio es una casa-taller. Pero este en particular es una casa-taller donde muchas de las personas que habitamos nos sentimos o estamos relacionados con temáticas alrededor del arte o la artesanía. Nace como entre conversaciones entre un amigo y yo, que es David Barbarán, que es el otro fundador de la casa. Habíamos hablado varias veces de lo bueno que sería tener un espacio para compartir herramientas y también como para trabajar juntos. Habíamos tenido además muchos proyectos. Muchos de ellos salieron mal. Cuando tuvimos la oportunidad de habitar este espacio, esta casona en el barrio Belén Granada y comenzar a montar los talleres, pensamos incluso que podría ser otro proyecto que podría salir mal, que incluso de ahí sale el nombre de un nuevo error. Por un lado, la invitación a experimentar y a hacer cosas, pero por otro lado, esto posiblemente es un poquito quijotesco y quizás vamos a discutir, quizás solo va a durar un año, pero igual lo vamos a hacer. Llevamos más de cuatro años y desde el inicio pensando como si sale o no, no es lo central. La intención está un poquito más en esos procesos, en lo que pueda suceder, en lo que pueda compartir. Lo he visitado porque encuentro aquí una posibilidad también de aprender en los talleres. He participado en talleres de poesía, de escritura, de ilustración. Y esto también me parece muy bonito porque la invitación a quienes participan en esos talleres o en esos espacios de creatividad no necesariamente son personas que tengan una formación artística o que ese sea su campo, es una invitación abierta para todos y para todas las personas que simplemente se quieran acercar como a estas herramientas pedagógicas o estas herramientas del juego, si se quiere. Lo que habita y lo que pasa en un nuevo error suele tener este espíritu más de compartir y si es muy en función de la comunidad. Personas que no habitan un nuevo error también pueden hacer uso del espacio para sus encuentros. En un nuevo error hemos tenido experiencias alrededor de la gastronomía, experiencias alrededor del textil, como experiencias ofertadas por colectivas que son externas a la casa y que simplemente nos piden el espacio para poder compartir con la comunidad. En mi caso particular yo aquí he conocido unas personas que de otra manera no hubiera podido conocer unas experiencias desde las artes, el diseño gráfico, desde la arquitectura, que a mí incluso dentro de mi gusto por la joyería me han enseñado muchísimo. Entonces ese aprendizaje colectivo también me parece muy importante de acá. Creo que en Medellín usualmente la oferta cultural y los lugares de encuentro alrededor como del ocio activo, por llamarlo un poquito como esos procesos culturales, suelen concentrarse mucho hacia el centro. Entonces de entrada por un tema de territorio, de cercanías, es chévere poder diversificar eso. En una ciudad donde además hay dificultades a veces para movilizarse, entonces poder descentralizar eso lo que permite es que más personas puedan acceder a un conversatorio, a una proyección de una película, a una discusión. Entonces yo siento que iniciativas como Un Nuevo Horror también pues como que impulsan eso, que una comuna como Belén que tiene unos habitantes tan diversos puedan encontrar un espacio cultural acá. No, pues Un Nuevo Horror es un espacio que me parece muy bonito y muy especial en Belén, en la comuna 16 y está abierto pues al público, a los vecinos, a la gente cercana al barrio, a la gente de la ciudad que quiera venir a compartir los eventos que aquí se hacen. También pues realmente por acá pasa gente con proyectos muy diversos y propuestas muy interesantes. Las personas que emprenden estos o gestan estos proyectos son personas muy valientes, que se atreven a instaurarse en un lugar y a permanecer pues en el tiempo. Creo que lo primero que se necesita es terquedad, pero terquedad de la buena, como esa capacidad de ser resiliente también y aprender de los errores. Creo que esa es como la gran lección de este lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!